Ya salió la revista Hola, ¿cómo andás de esta semana? Con todo lo que vos, joven mona neural, tenés que saber. Y en esta edición, impurable. Mauricio Macri inaugura una estatua de Gabriela Sabatini, pero el gobierno nacional la desarma y la pone a pelotear con la estatua de Colón. Operan con éxito a Sofovich y le colocan un cardio desfibrilador, un sincronizador cardíaco y un puerto USB para almacenar las respuestas de los ocho escalones. Notición. Filtran foto hot de la cantante de Agapornis, y por suerte no se filtra nada más que tenga que ver con Agapornis. Mujer de letras. A pocos meses de editar su primer libro, Karina Gelinek nos da cinco tips para convertirse en escritora sin saber leer. Zaira Nara se fotografía en un casamiento con un cartel que dice la próxima quiero ser yo y Pico Mónaco se fotografía con otro que dice esta. Dieta revolucionaria. Matías sale y baja catorce kilos y nos revela el secreto. Se los dio a cabito. Y en nuestra sección, hola, ¿y vos qué carajo sos? Robertito Funes nos trata de convencer de que no es un subnormal, pero no lo logra. Además, un poter gigante de Miley Cyrus chupando el obelisco. Revisita Hola, ¿cómo andas? El parámetro adecuado para medir la voludez humana. Pedísela a tu canicita amigo. Y si te pide la mochila, decile, ¡no amigo, amigo!